La Junta de Gobierno celebrada este miércoles 3 ha tratado diferentes asuntos de interés, entre ellos la aprobación del proyecto de demolición de las antiguas casas de los maestros existentes en el Parque de Conquistadores. Con la aprobación de este proyecto, tras la cual se sacará licitación para que las empresas presenten ofertas, se da un paso más para que se pueda desarrollar el proyecto de remodelación del entorno urbano del Parque de Conquistadores, que junto al de Cruz del Río van a transformar por completo ambos enclaves. Recordar que este proyecto se llama Conexiones Humanas y estará financiado con fondos DUSI en total, una inversión prevista de unos 800.000 euros, un nuevo espacio urbano para ser vivido, para acoger actividades y ser lugar de encuentro de los ciudadanos. Es un espacio para compartir, todo ello respetando elementos fundamentales, en este caso la fuente y la zona de solería, pero al mismo tiempo se trata de un proyecto innovador en cómo se delimita el espacio urbano, ya que a partir de una pieza de nueva construcción se garantiza la vitalidad de todo el espacio. Está en sintonía con la cultura de habitar, con la que se busca conseguir un entorno de alta calidad para los ciudadanos porque así se mejora su vida.